Bueno, hemos podido ver muchas ideas, obviamente algunas encontradas, pero más que nada ha sido positivo desde el punto de vista de incentivar la industria del software, más que nada el software ecuatoriano, pero no podemos dejar de destacar que en este encuentro hemos podido ver que ha salido a la palestra que el software libre en el mercado ecuatoriano, en el gobierno ecuatoriano ya es una realidad. Básicamente la ponencia se trató de la idea en para qué sirve la tecnología, por qué usamos tecnología, por qué tenemos servicios gratuitos en internet, a cambio de qué. Y si uno revisa sobre todo los documentos que ha filtrado Edward Snowden, todo lo que nosotros hacemos en internet queda registrado, guardado y alguien, un tercero puede leerlo. Esa información eventualmente podría hacerse pública, podría caer en malas manos y almacenada durante todo el tiempo es una inversión a la privacidad nunca antes imaginada. Buenas tardes con todos, yo soy Marta Flores, tengo 10 años, estudio en el Instituto Educativo Antonio Peñazelli y soy programador. Las herramientas de programación que utilizamos es Scratch. Scratch es una herramienta de programación de software libre que se utiliza como un rompecabezas. Las ventajas que tiene Pilas es que está completamente en castellano, es multiplataforma, está dirigida a personas que comienzan a programar videojuegos y es libre y gratuito. Este es el motor de física Vox 2D. Como saben, una ley de la física es que todo lo que sube tiene que bajar. Un ejemplo de esto es Angry Bird. El día de hoy hablamos un poco sobre la propiedad intelectual y cómo puede ser utilizada como una herramienta para el desarrollo en nuestro país. La propiedad intelectual, y como lo dije durante la exposición, ha sido vista muy lejana y lo que buscamos es aterrizar a que todos los ecuatorianos conozcan la propiedad intelectual. Que utilicen a la propiedad intelectual de una forma adecuada. Y también, obviamente, concientizarlos de que es necesario que en nuestro país existan normas equilibradas de propiedad intelectual. Estamos trabajando justamente ahora en el Código Ingenios y el Código Ingenios lo que hace es equilibrar estas reglas de la propiedad intelectual que desafortunadamente han sido casi que privatistas del conocimiento y lo que buscamos es, obviamente, liberalizar este conocimiento y que este conocimiento pueda ser explotado por todos los ecuatorianos. Bueno, me pareció una idea muy fantástica porque aquí muchos innovadores están mostrando sus ideas y si te das cuenta, hay muchas cosas que te quedas viendo y dices, nunca antes las había visto. Entonces, a ellos les ayuda mucho para poder mostrarse, que inversores los vean, que los conozcan y también que la gente se divierte un poco porque hay juegos, hay cosas muy chéveres aquí. Bueno, en lo personal ha sido muy buena, una buena experiencia. Hay mucho de tecnología, el ambiente en sí es súper bueno, súper amigable. Las charlas han sido súper constructivas en el ámbito tecnológico, en las tendencias que están utilizando ahora. Sí, el campus de esta edición ha sido excelente.